Música Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis En esta catequesis presentamos la historia de Nabot que nos muestra al poder y la autoridad que pierden su dimensión de servicio y de misericordia El rey Ahab quiere comprar la viña de Nabot por conveniencia personal, Nabot se niega porque para Israel la tierra es de Dios prenda de su bendición y se debe custodiar y transmitir a la siguiente generación Ahab se enfurece por no haber satisfecho su deseo La reina Jezabel usará su poder para matar a Nabot y así quedarse con la viña Que lejos está esto de la palabra de Jesús que dice Quien quiera ser el primero sea el servidor de todos Sin la dimensión del servicio el poder se convierte en arrogancia y opresión Si no hay justicia, misericordia y respeto a la vida la autoridad se queda en mera codicia que destruye a los demás en su afán de poseer Pero la misericordia puede vencer el pecado Dios envía a Elías para que amoneste al rey y se arrepienta Con todo, el mal causado dejará una herida que tendrá consecuencias en la historia Solo Jesús puede sanar estas heridas y cambiar la historia Pues desde el trono de la cruz El verdadero rey sale a nuestro encuentro Vence el pecado y la muerte Y nos da vida Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española En especial A los grupos provenientes de España y Latinoamérica Que el ejemplo de Jesús transforme nuestra concepción de poder para que siempre vivamos nuestra responsabilidad como un servicio en el cual manifestar su misericordia a los demás Amén 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 Amén